Libro Claro Oscuro Pues bien, este pequeño audio que escuchamos de fondo es de el Split Cerrando Ciclos, son 5 bandas, entre ellas la de nuestros amigos Outlet, o Outlet como dicen ellos, en el cual hicieron una canción cada una de las bandas para darse un poquito más a conocer, la estaremos utilizando en nuestros programas de manera sucesiva, con la anuencia del baterista Moy, que nos hizo favor de rolar Nola, pero queda muy bien, si se ponen a escuchar un poquito, tiene un poco el sonido de Austin TV o alguna de estas bandas indies. Y pues sin más, a lo que estábamos platicando la semana pasada, el Giro de Italia ha llegado a su fin. El ganador Tom Dumoulin, el holandés de Maastricht, se lleva a la Giro en la última etapa, una cronometrada, una contrarreloj, del Autódromo de Monza a la ciudad de Milano. Durante toda la semana fue algo importante, como les había comentado, la montaña se hizo presente y empezó con sus primeros embates, el martes a Tom Dumoulin le pegó en el estómago, en una toma muy curiosa, de repente se va como se rezaga un poquito, se orilla en la carretera, se vuelca arriba el mayot, se desprende del culot y pues bueno, ya iba a hacer sus necesidades y los camarógrafos no entendían un poco la situación, se les hacía muy extraño que en plena carrera un ciclista se detuviera para poder hacer sus necesidades fisiológicas. Entonces, él lo comentó posteriormente, tenía ahí un malestar, tenía realmente la necesidad de hacer del baño y pues hasta que lo pudo hacer consiguió rodar, en la bajada atacó como debía de ser el tiburón Nibali, le sacó unos segundos a Nairo y Dumoulin hasta en esa etapa no había perdido todavía la malla rosa. Entonces, siguieron las etapas de montaña y entre el jueves y el viernes alcanzaron a sacarle ahí unos segundos a Tom Dumoulin. En la etapa del viernes Dumoulin lo dijo, ojalá no queden en el podio ni Nairo ni Nibali, se han visto muy cobardes, me han hecho un poco la estrategia y así parecía que entre los dos no se iban a hacer daño, nada más querían quitar de frente a Dumoulin. Dumoulin, mostrando una gran categoría y pedaleando con mucha fuerza, resistiendo los embates en la montaña, poco a poco fue saliendo segundos para perder la malla rosa y que al fin la tuviera Nairo Quintana el viernes. Ya para el sábado consiguieron sacar unos segundos más, ya estaba cercano al minuto Nairo de Tom Dumoulin. Y en la crono del día de hoy, pues se hizo presente una vez más la potencia, la capacidad, la maestría en las etapas cronometradas con un pedaleo cadencioso y redondo. Quedó en segundo lugar en la etapa del día de hoy Dumoulin, pero le fue suficiente para arrebatarle el giro a Nairo por 31 segundos y a Aníbali por 40. Aníbali dio lo más que tenía, él lo dijo, di mi máximo esfuerzo el día de hoy. Le recortó unos segundos a Nairo, solamente quedó en tercero a 40 segundos. Una giro muy muy cerrada. Thibaut Pinot un poquito se decepcionó porque le habían dado chance en este irse cuidando entre Nairo y Níbali de Dumoulin. Pues le dieron rienda suelda a Pinot, Pinot fue el que más aprovechó en las etapas de montaña para ir sacando segundos pero no le fue suficiente en la etapa del día de hoy y pues quedó en cuarto lugar, después Sacarín. Lo importante del día de hoy es el logro conseguido por Nairo, es el cuarto en hacer tres podios consecutivos en vueltas consecutivas, valga la expresión. Quedó tercer lugar en el Tour de France, primero en la Vuelta a España del 2016 y ahora queda segundo lugar en el Giro de Italia. Tres grandes, aunque no fue en el mismo año, sino en consecutivos, pero sí en grandes vueltas o en las tres grandes vueltas de forma consecutiva. Una hazaña que solamente han podido hacer otros tres ciclistas, Bernardo Inol, Eddie Merck, el Caníbal y Carlos Astre. Grandes ciclistas y ahora Nairo se encumbra en ellos. Ha habido mucha palabrería en la semana entre lo que dijeron que es Nairo, que puede ser o que podría ser pero los que disfrutamos y amamos el ciclismo, vimos un gran Giro de Italia, valió mucho la pena y ojalá ustedes hayan tenido la oportunidad de acercarse al Giro para verlo. Pues vamos a una cancioncita, espero que les guste, se llama Black Church or North Church de Bourgeois. Black Church or North Church or North Church? ¡Gracias! 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 Pues bien, ya estamos aquí de vuelta Con ustedes en su programa El libro no claro oscuro La campechana O como le quieran llamar a este segmento De los lunes Trataremos de hablar de todo menos libros Se nos atravesarán seguramente como es inevitable Grandes obras, pero Lo más posible de otras cosas que no tengan Que ver con los libros También la semana pasada les platicé un poco de la hazaña De Kilian Jornet De subir al Everest en 26 horas Pues que creen En una semana ha hecho Dos veces cima En el monte Everest Es algo realmente increíble Expediciones comerciales Llegan a ser En teoría Algo así como un campamento base De 40 días más o menos Para que puedas tocar cumbre en el Everest Hay gente que como platicaba La vez pasada se quedan a kilómetros A metros de la cima Y acaban falleciendo Y en un futuro Pues acaban siendo solamente Ubicaciones en la montaña Y en la cual dicen Ah pues bueno El muerto del piolet De la chamarra roja Está en tal sección Pues así Kilian Jornet Se ha dado el gusto En el proyecto Summits of my life De en una semana Tocar punta dos veces Del monte Everest Algo increíble Lo más increíble de esto Es que la ocasión pasada Hizo 26 horas Solamente porque tuvo Una pequeña infección En el estómago Pero ahora En mejores condiciones Rasuró ese tiempo A 17 horas Subió del campamento Base avanzada De 6500 metros A la cima total De 8848 metros Es algo Muy impresionante Lo hizo sin ayuda De oxígeno Ni Sherpas Ni equipo de apoyo Solamente él Y un camarógrafo Y hizo esta Esta hazaña épica Igual no ha roto El récord de ascensión Que lo tiene Camerlander En 1996 16 horas Con 45 minutos Corrijo Lo tenía Camerlander Ya después Para el 2006 Stangel Hizo el El récord En 16 horas Y 42 minutos Pero ambos Lo consiguieron Con oxígeno Entonces Entonces Pues finalmente La marca Pues no hay punto De comparación Las condiciones En las cuales Subió Kilian Jornet Pues son Totalmente Diferentes A Camerlander Y Stangel Digo Aparte también Las épocas Ellos lo hicieron Uno hace 20 años Otro hace 10 Pero Lo que platicaba De Kilian Jornet Esas hazañas Que ha hecho A lo largo De su vida Por si solas Ya son dignas De recordarlo En la posteridad Tan solo Tiene 29 años Y ya ha hecho Cada de cosas Les decía Subir al Mont Blanc Al Mont Servino A la Concagua Al Denali En Estados Unidos Me preguntaba Uno de mis conocidos Me decía Oye pero como En 3 años Subió 3000 metros Y le digo No Cuando tenía 3 años De edad Subió una montaña De 3000 metros Más o menos Sería algo así Como el desierto De los leones A los que vienen En la Ciudad de México Pues sabrán Que si es algo Pues importante Que una persona De 3 años Un niño de 3 años Pueda subir Aunque sea Apoyado de sus padres Pues si el esfuerzo físico Que requiere Pues si es considerable Si uno como adulto Le acaba dolorido De los chamorros De los cuadríceps Pues un niño Imagínense Tiene la potencia Y la alegría Pero el esfuerzo Humano es grande Entonces Kilian Jornet Ya Si lo había hecho La semana pasada Ahora De Nueva cuenta Nos deja con esta Gran marca Ya se ven noticias Por ahí Que dicen que en este año Ya no va a intentar Otra vez subir al Everest No sé si tenga Necesidad de subir Al Everest Y romper esa marca De 16 horas Y 42 minutos Que es muy posible Lo pueda conseguir ¿Para qué? Pues para dejar Una muestra más De la grandeza Que tiene Que no es necesaria Ya hemos dado cuenta Que es el mejor Montañista El mejor Trailrunner En la actualidad Difícilmente Alguien Que marque Tanto en un deporte Como él Va a volver a existir Entonces Los que tenemos La oportunidad De estar ahora Pues disfrutemos De sus hazañas De Kilian Jornet Pues vámonos Con otra cancioncita 1985 Dos Dinks Dos Dinks Dos Dinks En el futuro I saw something In you Those things There were never There before Yesterday I saw it In your eyes I saw that You were mine That you're In love with me And I I saw We're back in time So please Don't wait for me You can sit Around for years Count the days In salty tears I could promise To be true But I can't Catch up to you For a long Long time It's a problem That I cannot deny 1985 And I don't want To say goodbye I wish you were alive So I could be with you Lois 죽 What you So I can't Do To do Lois Lois Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video